Si yo fuera a presentarles a ustedes cada uno de los casos que he recibido últimamente sobre personas canceladas en el Estado, que no han recibido sus prestaciones, sería la de nunca acabar. Quiero resumirlas a todas juntas. Hay diferentes instituciones del país que han cancelado personas, en algunos casos personas que ya podrían calificar prácticamente para una pensión. Hay gente que tiene más de 30 años en la administración pública y le llega una cancelación y se quedan muy confundidas. Hay personas que la cancelan y no le dan sus prestaciones. Hay personas que la expulsan o la han expulsado de instituciones públicas sin pagarle lo que les resta, sin ningún tipo de, digamos que de trato. El Presidente de la República lo vimos decir que deben pagar y varios funcionarios públicos con roles administrativos en el Estado le han dicho a los funcionarios públicos que deben pagar cuando, deben identificar la fuente, porque ese es el problema, identificar la fuente de donde va a salir ese dinero. Pero a mí me parece muy penoso, yo en sentido general es una idea que no comparto. Pienso que todo empleador, en este caso el Estado, debe ser responsable. Es lamentable, pero sabemos que hay un orden de cosas en el que el trabajo está asociado a la acción política y entonces bueno, dicen, nosotros pasamos trabajo para los procesos electorales, nosotros queremos los puestos para los compañeros, eso se da y usted va a encontrar gente que dice, ah, yo quiero esos puestos. Pero entonces si usted quiere cambiar personas, usted tiene que pagarle a los que estaban, las prestaciones que le corresponden y sobre todo los departamentos de recursos humanos que sirve este llamado para que aquellas personas que ya califican para una pensión, son dos situaciones particulares, los que califican para una pensión y los que califican para tener algún tipo de subsidio, algún tipo de pensión por discapacidad, por ejemplo, que son los casos que estoy recibiendo. Yo podría presentarles, pudiésemos hablar de cantidad, de situaciones, de personas que me escriben, hay un joven que vi que tiene, bueno, un señor ya 30 años en la administración pública, fue cancelado, no le están pagando su prestación ni tampoco pensión, él tiene derecho a una pensión. Tengo una señora que fue despedida enferma, su reporte es que ella estaba enferma al momento de la cancelación, o sea, tenemos todo tipo de casos. Por favor a los responsables de los órganos públicos, ojalá esto se corrigiera. Y yo tengo una conversación, como les había comentado, sobre el tema de Haití porque, bueno, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha pedido que no vayan a Haití a los dominicanos. ¿Ustedes saben por qué los dominicanos van a Haití? Van básicamente por negocios, porque es el segundo socio comercial. Eso va a tener un impacto en la economía dominicana, eso va a tener un impacto en el empresariado. Muchos de los huevos que aquí se producen es para consumirlos en Haití, el plátano que se produce mucho también lo consume en Haití. El coco de samaná, son camiones y camiones de coco de samaná que uno ve llegando lo que es para consumo en Haití. Muchos bienes y servicios son vendidos por dominicanos en Haití. Entonces, Haití no es solo que usted escuche cómo se menciona, ah, que le ayuda, no. Centro de negocios. Hay mucho negocio de República Dominicana. Llevarlo todo por tierra, eso tiene una, eso supone un desafío demasiado grande, pero además es un desafío la situación de seguridad que vive Haití en este momento. Por eso es convenido tener una conversación para que hablemos de cómo está hoy la situación, sabemos que hay una huelga general, qué podemos esperar de este lado los dominicanos y cómo se puede contribuir de una manera eficaz sin poner en riesgo nada de este lado. Hacemos esta pausa y cuando regrese estoy con el señor Edwin Parishoan. ¡Hace cinco! Fue los dominicanos. ¿Cómo está? ¡Agebarros! ¡Vamos! ¡Huevick! ¡Si invente esta pausa ahora, ya no vemos! ¡Huev 한다! ¡Es muy Sinn составísimo! ¿Cómo te llamas? Chancé. 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 M. Babile, jeudi, mercredi ya. Joute pas, jame fin pé, d'être libré. Moi-même la mosojou, baron, plen d'angrakiyete, papé, papé. M. Nexaw, fe m'crié, m'crié de l'eau. M. Babile, M. Habile, M. Avion, avion, six soldats obel, pa kakazon la me. Chancé, fe m'crié. Laurent Chal fe m'crié. M. Vé, M. Enfimé. Enfiméz, enfiméz. 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 Enfiméez. Enfiméz. que hizo el jefe de los pandilleros que tiene secuestrado a un grupo de ciudadanos estadounidenses. Ustedes vieron lo que dijo al final. Si no complacen sus solicitudes, le pondrá una bala en la cabeza de estos estadounidenses. Ahí estaba traducido por el periódico El País la voz del jefe de los pandilleros que parece cobrar peajes porque habla hoy es miércoles y ustedes no han pagado. Esto fue la semana pasada, el miércoles. Básicamente, Haití vive una situación de gran inestabilidad. Vimos los pandilleros con las armas, las armas que tienen, que llaman también la atención, la infraestructura para el delito puesta al servicio del secuestro y del crimen. ¿Qué tanto debe preocupar de este lado lo que está ocurriendo? ¿Qué podría hacer la comunidad internacional? ¿Qué hay de aquellos que dicen que Haití hay que intervenirlo militarmente? ¿Qué piensa Edwin Parizón de todas estas preguntas? Muy buenos días. Gracias por aceptar, Edwin, esta conversación. Gracias, Edith. Un placer, como siempre. Edwin, me gustaría, por favor, si nos dice cómo está Haití esta mañana, porque sabemos que había una protesta en Haití. Si nos dice los motivos, un poco la situación general, ¿cómo usted ve el panorama en Haití? Bueno, hay una convocatoria de huelga de parte de los sindicatos de transporte, y particularmente el sector que asegura el transporte de los carburantes desde las terminales hacia las estrellas de dispendio. Por la razón por la cual decidieron hacer esa huelga, porque varios choferes han sido secuestrados, tanto los choferes como los camiones, y también el producto que llevan. Porque para el rescate, para la liberación de tanto el chofer, el camión y el producto, hay que pagar una suma distinta. Entonces, ya había varios casos que se registraron en ese sector, por lo cual decidieron hacer una huelga, que hasta ahora las informaciones que manejamos desde Haití, que ha sido una jornada bien organizada, no ha habido disturbios, pero todo está básicamente cerrado casi en todo el territorio nacional, por lo cual se entiende que la población, el sector comercial, ha respondido a este llamado, porque la población está cansada de la situación que vivimos en el país en los últimos cinco a seis meses. Desde la muerte de Moís, o antes aún de la muerte de Moís, es una situación que venía deteriorándose gravemente. Bueno, son varios aspectos que quiero hablar con usted, Edwin, pero quisiera comenzar con, seguir con ese secuestro de estadounidenses. Estamos mirando las imágenes del jefe de las pandillas. ¿Puede usted explicar un poco lo que ha ocurrido en este caso, que se podría estar esperando? Yo viendo a este joven amenazando, digo, él no sabe, o sea, sus posibilidades de ganar son pocas, pero también puede constituir una amenaza real para la vida e integridad física de esas personas, incluyendo hasta un bebé de ocho meses. La amenaza sí se transforma en una amenaza real, porque dentro de lo que se entiende es esa situación, quizás algo haya pasado mal. Porque insisto en decir que el G9, el grupo Katsa Magozo, que tiene ahora cautivados a estos hermanos y hermanas norteamericanos, ninguno de esos grupos de esa confederación de pandilla no podría actuar tan libremente en Haití si los actores más influyentes de la comunidad internacional no lo toleraban. Y eso es importante subariar. Por situaciones de menos, digamos, gravedad, esos actores de la comunidad internacional en el 2004 llevaron un avión a buscar un presidente que fue considerado como un presidente secuestrado por una situación todavía menor de lo que estamos viviendo en Haití. Estamos hablando de Jean-Fertrand Aristide. Así es, así es. Lo hicieron sacando de su casa. Así es. Y sencillamente, porque se atrevió a pedir la restitución de la deuda de la independencia que pagamos a Francia, y que hay que reconocerlo de manera objetiva, que había unos muchachos que se llaman en Haití los Chimé, que son muchachos de las calles, que de alguna manera se habían identificado con el movimiento Lavalás o que tenían conexiones con la familia Lavalás y que estaban haciendo algunos excesos o provocaron situaciones que estaban totalmente inaceptables. Por estos hechos, digamos, que se vinculan al gobierno de Aristide, los mandaron un avión y un grupo armado, fue una intervención militar de los Estados Unidos para llevarse a un presidente electo. Mientras que ahora tenemos una confederación de pandillas que la misma comunidad internacional, a través de la oficina que se llama PINU, promovió para Madame Lalín... Perdón, ¿cómo es eso que...? Ya fueron animados desde fuera. Alguien ideó, Edith, que para controlar a alguien de la comunidad internacional, en alguna oficina de esta de la comunidad internacional, alguien ideó que para controlar mejor las gangas, sería... Lo estratégico sería ponerlos como en un mismo espacio, en una confederación, bajo... con el objetivo de poder lograr un desarme de estos pandilleros. ¿Y estos pandilleros de dónde consiguen armas? Porque yo los veo... vi fusiles en un momento determinado, pistolas, tienen muchas armas. Siendo Haití el país más pobre de América Latina, ¿de dónde se suplen de armas de esta gente? Ahí está otra vinculación de la comunidad internacional, con lo de los pandilleros en Haití, porque tal como dices, Haití no fabrica armas, y los muchachos, esos muchachos, no tienen dinero para comprar esas armas sofisticadas, que tú ves... Esas son armas muy sofisticadas, que ni siquiera lo tiene la policía. Las armas provienen mayormente de los puertos de la Florida y de otros estados. Así, sí, sí, así es. Así se ha comprobado en Haití. Por tal razón, insistimos en decir que es oportuno, es necesario, es obligatorio que se le pida a los Estados Unidos particularmente su apoyo, su apoyo en el control de salida del tráfico de armas que se hace desde sus territorios hacia el nuestro, y que alimenta a los distintos grupos formando parte del G9 o fuera del G9. Porque el G9 realmente no reúne a todas las pandillas, reúne nueve, nueve pandillas. El G9 que son los que tienen ahora mismo... ...es retenido a los ciudadanos estadounidenses. Uno no le ve salida a eso. O sea, no hay forma de que esas personas, como tienen esos ciudadanos en el territorio haitiano, es un territorio limitado en kilómetros. O sea, ahí no hay una selva amazónica donde ellos se van a ir, no está la cordillera de los Andes, o sea, eso se puede ubicar. ¿Qué usted ve? Porque Estados Unidos interesados en rescatar y han dicho nosotros no vamos a pagar pero vamos a rescatar a nuestros ciudadanos. ¿Qué sería? ¿Una intervención militar, por ejemplo? ¿Cuál sería la manera? No, no se descarta eso. Pero sin embargo, si uno da seguimiento al discurso de las más altas autoridades, particularmente en este caso que le corresponde que es el secretario de Estado Blinken, en dos ocasiones ha dicho abiertamente que a los Estados Unidos no les interesa o no no están dando digamos, no están viendo una ocupación militar de Haití como una opción. Lo ha dicho y aún lo ha repetido después del secuestro. ¿Cuándo hablan de que van a van a van a traer a sus compatriotas hacia su territorio? Bueno, primero están pensando en las negociaciones que están en curso. Aunque no el gobierno directamente no pague pero está también el ministerio el Christian Ministries el Christian Ministries que es digamos la 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 primera entidad que los secuestradores contactaron porque esos misioneros están en un proyecto es un orfanato tienen otro proyecto de asistencia social en la zona que comprende Font Parisien Lechosa es una comunidad que se llama Lechosa y también hasta Coa de Buqué entonces esa 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 misión cristiana y social pues tiene presencia en toda esa zona bajo control de los Katza Mabuzo los Katza Mabuzo que aparece hoy como el grupo que primero que más secuestros ha realizado pero segundo que también tienen más sangre en las manos porque yo decía tienen más sangre en la mano porque muchas hay muchas víctimas del grupo Katza Mabuzo en esa zona que comprende desde el punto fronterizo de Malpaso hacia Coa de Buqué incluyendo dominicanos que han muerto hay un camionero dominicano que murió que fue asesinado el año pasado a manos del grupo Katza Mabuzo si hoy usted es ciudadano haitiano si hoy usted le dice vamos para Haití ¿usted ingresa? si hay una necesidad definitivamente solamente si hay una necesidad si hay una necesidad porque Haití es un país donde ni siquiera la policía las autoridades no han podido asegurar la seguridad personal del presidente así que asumo entiendo que hay problemas serios de seguridad en Haití cuando el presidente dominicano que no vayan a Haití usted está de acuerdo entonces con eso en gran parte sí en gran parte el presidente tiene razón en hacer ese llamado pero la realidad es otra y particularmente en la zona fronteriza en la afro en esa zona fronteriza donde hay una real interdependencia entre nuestras comunidades es difícil pedir a un dominicano que nos conciene pero vamos a ver algo en toda la línea fronteriza el único punto fronterizo donde hay o ha habido casos y que efectivamente hay una presencia de un grupo ilegalmente armado es el punto fronterizo del malpaso jibaní los tres otros puntos fronterizos no tienen ese problema que es el punto no es solo el de jibaní como el más que se ve más precario si uno se va a jibaní uno ve yo siento eso no sé si usted está de acuerdo conmigo muy diferente a la jabón por ejemplo que es una economía bollante que están ahí un intercambio comercial activo y una presencia militar fuerte sin embargo Edith tú tienes totalmente razón sin embargo es por jibaní que pasan la mayor cantidad de dineros en cuanto a los el transporte vía terrestre de las exportaciones dominicanas es por jibaní porque jibaní es el punto más cercano a Porto Príncipe donde los los importadores haitianos son son la mayoría y donde también hay una concentración poblacional importante estamos hablando si nosotros fuéramos perdón edwin si fuéramos a explicarle a los dominicanos que no conocen la zona fronteriza o que no conocen del comercio hay que tomar en cuenta que Haití es el segundo socio comercial de República Dominicana y el primero en balance positivo para Dominicana porque Dominicana vende Haití más de lo que compra obviamente que vendemos nosotros a Haití nosotros le vendemos los huevos por ejemplo toda la gente de la zona de Moca de la provincia de Espaillat y todo grandes transportaciones de huevos se venden en Haití nosotros le vendemos la varilla la vende un grupo económico pero que ya la está llevando por mar desde hace tiempo porque Haití puso esa condición pero Haití compra los pollos el pollo que consume Haití mucho arroz se consume los cocos de esa maná yo he visto los grandes camiones pasando hacia Haití Haití trae textiles más que nada esas ropas que traen muchas que dicen que son donaciones o no sé qué son las que venden ahí en los mercados de qué estamos hablando sería bueno que usted dijera que consume los haitianos procedentes de República Dominicana y un cierre de esta naturaleza por el tema de la seguridad el impacto que tiene en Haití con la hambruna que obviamente va a tener las pocas posibilidades de satisfacer a su población y en el lado dominicano porque es un comercio es un negocio bueno si vas a un supermercado haitiano cualquier de los supermercados en el centro de la ciudad o en el pechón entonces es la barra de productos dominicanos lo ves en los lugares de expandido hay una hay una importación desde Haití muy elevado de los productos de primera necesidad desde el detergente hasta la pasta dental entonces toda situación toda situación que provoca un cierre o provoca un desbalance en la intensidad de esos intercambios pues afecta afecta la distribución de esos productos afecta la población y encarece también de lo poco que queda pues encarece la venta de esos productos en Haití entonces Edwin perdón la pausa breve que lo está pidiendo la productora yo quiero que usted reflexionemos ahora sobre Haití que le espera Haití cual es la salida algunos dicen que vaya un equipo militar tipo los cascos azules hay que como usted tiene muchas críticas a la presencia internacional en Haití a lo que ha sido históricamente para Haití pero no no ve muchas salidas sería bueno que usted nos diga además como están pensando los haitianos porque hay haitianos que han estudiado hay haitianos que tienen liderazgo hay haitianos políticos que deben estar a esta hora muy preocupados porque es un país que no parece tener un norte claro vamos a hacer esta pausa y les pido a ustedes si quieren colaborar también hay gente que está opinando voy a leer esos comentarios los que pongan ahora también algunos lo están enviando por el whatsapp pues se lo comparto para regresar en esta conversación sobre Haití que en este momento vive horas muy muy delicadas gracias Gracias por ver el video.